Hey que pasa gente yo soy Javi, hoy es un nuevo video y hoy voy a estar jugando a Summona Eterna que salió hace poco en Early Access, que es un juego desarrollado por los creadores de Eterna Nostis, que lo subí en el canal hace unos meses, así que vamos a estar probando este juego que es como del mismo universo y todo pero es un Outlight, así que vamos a probarlo un poco, está en una versión bastante temprana pero ya han hecho un Outmap y todo eso, y han puesto que con los meses irán metiendo más cosas al juego, así que vamos a probar qué es lo básico que ha salido. A ver, esto es alto, ¿no? Es que jugablemente es muy parecido al otro, que es un Metroidvania que salió hace unos meses. A ver si mantengo por ahora los Controles de los típicos de este tipo de juegos, sí, esto es todo sencillo por ahora. Vale, sí. Vale, por ahora. Y eso, vale, atraviesa a los enemigos supongo, ¿no? Ojo, eh. Vale, sí, los atraviesa. ¿Qué es eso? Ah, es una habilidad, vale. ¿Esto qué es? No sé a dónde me llevará esto, a ver qué tal. Ah, vale, esto es como ya empezó una round, ¿no? Sí, por ahora, cosa sencilla. ¡Muérete! ¡No me jodas! ¡No! ¡Ojito porque es raro, eh! No me veía venir esa, eh. Vale, y me van subiendo arriba como una serie de... Como una serie... Una serie de monedas. Y por contacto con los enemigos creo que no me quitan vida. Vale, se muerde también. A ver qué me da el cofre. No, sin más, no me ha dado moneda. Lo que quiero ver yo es que puedo hacer con esas monedas. A ver si hay una... Supongo que sí, ¿no? Que habrá como una tienda para pillar armas. ¡Uh! ¿Puedo TP-arme a la espada? A ver, esté muerto. Esto será para curarse, ¿no? Supongo. No sé de dónde me están saliendo esos reflejos, eh. Vale, es que como en el aire no... Vais, puedo pegar dos veces el aire pero como que no... A ver... Si, se puede pegar dos veces el aire. Vale, y como que se puede cancelar, ¿no? El ataque de los enemigos... A ver si puedo llegar al... ¡Ey! ¿Cómo? Me da una vuelta, ¿no? Es que claro, creo que me hace falta una habilidad para llegar a eso. Así que voy a pillar por la izquierda, a ver... ¿Qué es esto? Lo voy a coger. ¡Uh! Y eso me cura. Vale, vale. Me lo voy a guardar por si necesito. Pero no sé, debajo del mapa... No sé qué es lo que me está indicando eso. No sé cómo estoy teniendo... No sé cómo estoy teniendo ese reflejo, eh, la verdad. Ah, coño. Pero esto es fácil, ¿no? Mmm... Me están quitando vida, pero yo creo que vale la pena... Ahora... ¿Por qué? ¿Qué hacer? Eso. Bueno. Me han aventado un poquillo, ¿no? ¡Bof! Me han... Lo que no me han quitado los enemigos en todo este tiempo... Me lo han quitado un bicho de mierda. En plan... Joder, tío. ¿Ahora me van a quitar toda la vida o qué? Tío. Me... 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 Me tengo que gastar la cura. Qué puta mierda, bro. O... Ejecutora, o... ¿Eso qué hace? Eh... Uh, pero me hace mucho más daño a mí, eh. No me gusta a mí... Venga, me voy a jugar. Porque los enemigos no me suelen tocar. Tened en cuenta que hago más daño, por así decirlo. Pues... Que claro, también me hacen más daño. Pero... A ver... ¿Qué tal el mapa? A ver... ¿Qué tal el mapa? Se ha investigado todo, ¿no? ¿Cómo? Eh... Es algo que no estoy entendiendo porque... Es algo que no entiendo... ¿Qué te voy a hacer ahora? Porque si ya lo he hecho todo. Pues ya no hay... Ah, coño. Soy tontísimo, ¿verdad? No sé por qué, pero no estaba viendo... La sala esa que estaba ahí... Que era para abajo. A ver... Sí, supongo que por aquí sí. Uff, se nos revienta, eh. He bajado por aquí a ver qué me encuentro. Guau, guau, quita, eh. ¿Esto qué es? Eh... Desangra a los enemigos... Esto, me habría pillado. Claro, a ver cómo he mejorado las gemas que he llevado. Hermano. No tiene sentido. Ha sido totalmente ilegal, eh. Bueno, porque he muerto... Eh... Sin ningún tipo de sentido. ¿Y qué se supone que me están dando? Es que no entiendo nada. Vale, eso se puede ser algo que he desbloqueado o algo por el estilo. Pues voy a probar otra porque es casi un poco robo, eh. Porque me tienen esas sales y ya me han mandado por todos lados. Muy esto que es. Eh... A ver qué da. A ver qué da. Esto que da. Ah, claro. Es como... Y aquí puedo como... Subirle, ¿no? Vale. ¿Y esto qué es? Voy a ganar unas... Puedo como... A ver. Hace falta cuatro. Vale. Esto, eh. Eso es como espantáparo para probar, ¿no? Y esto. Eh... Esto tiene un... Parece como lo del de Cells. A ver qué tal. Vale. Vale. Caltear condiciones del mundo. Vale. 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 Es lo único que tengo. Vale. Vale. Y voy a ir rapidito. Lo bueno es que, claro, cuando pego a los enemigos como que les corto todas las animaciones. Otro muerto. A ver si le he aventado prácticamente. Hermano, no te he esquivado, bro. ¡Dios! Y ahora aquí tengo un cofre, a ver qué me da. Sí, me ha dropeado como las monedas estas, pero... Y por aquí... Es que a mí me gustaría tener... Coño. Aquí tengo que pagar. ¿Y esto? Esto puede aumentar hasta un 20% el daño, porque vas matando. A siete golpes, vale, pues voy a ir a ver. ¿Qué más? ¡Uf! Cómo me la ha jugado, eh. Porque de ahí me veía, la verdad, un poquillo muerto. Vale, servida. Cabrones, tío, los bichos aquí. Buah, la verdad que no sé cómo no me ha dado gusto con la punta de espada. Creo que no sé yo si será difícil. ¡No! Me gusta el combate, porque es como... Tienes feedback de lo que está pasando. A ver, por aquí, subo, sí. ¡Uh! Esa me ha dado... Y la verdad, se ha ido al ata-punto y va a empezar a tirarme mierda. No sé cuál me iba a hacer más daño, eh. Ojo, en verdad, ya me queda nada. Es fácil de conseguir... Lo malo es que ahora se queda como... ¡Uh! En verdad, el fuego parece broma, pero muere por el fuego, eh. Me gusta. Esto, en principio, debería ser fácil. No, no tengo el dinero. ¡Uff! Nah, era sencillito, era sencillito. ¡No me jodas! No quiero pelear contra nadie, tío. No, no, no. ¿Me meto? Bueno, para dentro. Yo por probar, porque... Claro, este tipo de vídeos para probar el juego, pues voy a probar... Cosas que no había visto. A ver qué tal. Está tardando, eh. A ver qué coño es esto. ¡Buah! Aquí me van a dar por culo. ¿Qué coño está pasando? ¡A ver qué coño está pasando! ¡A ver qué coño está pasando! ¡Buah! Bueno, ¿sabes qué, bro? ¡Pues tío! ¡Déjate! Porque hay cosas Hay tantas cosas hostiles, tío Me ha matado porque había como Muchísimas cosas hostiles En un punto concreto A ver hasta donde he llegado Ojo, nivel 5 de caos, eh Esto supongo que será cuanto más caos Más recompensas A clave cada terminar En plan, al terminar Como que dan Semillas para generar Dungeons nuevas, me gusta, me gusta A ver A ver, aquí vuelvo a faunear otra vez Puedo aumentar el ataque Porque me han dado Y aquí me falta todavía Es que, que es lo demás Esto debería desbloquearlo Esto también Esto no sé Y esto es como el inicio Para la próxima partida, ¿no? Uy, pues sí Esto está guapo Y bueno Claro, esto va alterar genéricamente Para hacer una mejor Y bueno Una vez que ya habéis visto un poco Lo que es el inicio del juego El primer cachito Este es el juego Esta en Erliace Vale, no sé si era 16 euros Y espero que os haya gustado Lo que habéis visto Y si queréis darle un tiento De probarlo Y apoyar el proyecto Ya que el El Metro y Benicero Está bastante bien Bueno Espero que os haya gustado Y dicho esto Nos vemos en la próxima Adiós